Hola, bienvenidos. Soy Carla Zambrano y en este vídeo les voy a hablar del Comité de los Derechos Humanos. A nivel general es necesario indicar que el Comité de Derechos Humanos es el órgano que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus estados partes. Está formado por 18 expertos independientes que se encargan de velar por el cumplimiento del pacto. De conformidad con el artículo 28 del mencionado Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los miembros del comité serán elegidos por votación secreta de una lista de personas que reúnan las condiciones determinadas y que sean propuestas por los estados partes. En este caso, cada estado parte podrá proponer hasta dos personas. La elección de los miembros del comité se celebrará en una reunión de los estados partes en el pacto y en dicha reunión el quórum estará constituido por dos tercios de los estados partes en el pacto, siendo elegidos miembros del comité aquellos candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de sus representantes de los estados partes presentes y votantes. Los miembros del comité se elegirán por cuatro años, podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, los mandatos de nueve de los miembros elegidos en la primera elección expirarán al cabo de dos años. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones del comité de derechos humanos? Dado que ningún estado cuenta con un historial de protección y de promoción de los derechos civiles y políticos perfecto, la labor del comité puede resumirse en las siguientes líneas. En la primera, mantener la legislación, las políticas y las prácticas que fomentan el disfrute de esos derechos. En segundo lugar, el suspender, modificar debidamente las medidas que resulten destructivas o dañinas para los derechos del pacto. En tercer lugar, emprender acciones positivas y adecuadas cuando un estado parte no haya tomado ninguna medida para fomentar y proteger estos derechos. Y en último lugar, tener debidamente en cuenta la incidencia según el pacto de las nuevas leyes, de las políticas o prácticas que un estado parte propone introducir para asegurar que no se retrocede en la vigencia de los derechos reconocidos en el pacto. De esta forma, el comité se encargará principalmente de recibir y examinar los informes de los estados partes sobre la adopción de medidas para hacer realidad los derechos civiles y políticos del pacto. Elaborar las llamadas observaciones generales que sirven de guía a los estados partes al detallar sus principales obligaciones. Asimismo, deberán recibir y examinar denuncias individuales o comunicaciones presentadas con base en el protocolo facultativo por personas que consideren violados sus derechos por algún estado parte en este pacto. Por último, el comité deberá examinar las denuncias que un estado parte pueda presentar contra otro por no cumplir sus obligaciones en el marco del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Especial mención merecen las comunicaciones individuales presentadas ante el Comité de Derechos Humanos. En este sentido, el comité tiene capacidad para examinar denuncias de personas que consideren que han vulnerado sus derechos y libertades civiles y políticas por un estado parte en el pacto. Se trata de un procedimiento íntegramente documental en el que la presunta víctima presenta la denuncia y acompaña todos los documentos que sustancian su petición. Todo ello atendiendo a criterios de flexibilidad de interpretación. El tiempo de resolución del procedimiento es absolutamente indeterminado, si bien es usualmente largo. No obstante, el comité puede pedir al estado parte que adopte una serie de medidas provisionales, como por ejemplo suspender ejecuciones o extradiciones para evitar un daño irreparable a la presunta víctima mientras estudia su denuncia. En caso de que el comité considere admisible la petición adopta un dictamen sobre el fondo de la cuestión y sobre la constatación o no de la violación de derechos denunciada. Este dictamen sirve de referencia para los tribunales e instancias decisorias de los estados partes y en todo caso de comprobarse la infracción de derechos se pide al estado afectado que remedie bien con una indemnización o bien con la derogación o enmienda legislativa o la libertad de la persona arrestada. Este caso en ese entonces pasa al relator especial para su seguimiento y solución. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.